Hola amigos, nuevamente yo les traigo un nuevo unboxing ¿Qué tal amigos? Como pueden ver en esta ocasión, pues si no son Nike, son Adidas Y bueno, pues vamos a abrirlos Aquí están Estos los compré en TAF, mi PC Ya tienen algunos días que me llegaron Y vamos a ver qué tal Ya sabes que luego por parte de tiempo no los abro Así es, aquí está la factura, obviamente los compré en TAF Vamos a abrirlos Así que aquí están Como podrán darse cuenta, son unos Adidas Top 10 Me rehusaba desde hace un tiempo como a comprar uno de estos La verdad es que, no sé, había unos que me habían gustado Unos versión, creo que eran ESPN De este canal de deportes Y decía, ah, están bonitos, pero la verdad es que, no sé, se me hacían como un poquito caros Para lo que según yo eran Pero vi estos, estaban en la verdad es que en muy buen descuento el TAF Creo que estaban como 1.300 pesos Entonces dije, ah, yo Va, vamos a A ver qué tal Que tienen estos y aquí están La combinación de colores La verdad es que está bonita Yo prefiero que fuera negro Pero bueno, es azul Creo que le da un toque diferente No como el clásico de todo mundo Con negro Y bueno, pues Este, este calzado Que es completamente de finales de los setentas Que Adidas también usó para Para promover Para darles un calzado exclusivo para el básquetbol Y sacó este Y bueno, como todo Fue evolucionando, fue evolucionando Se perdió en el tiempo Pasó un rato y aquí lo tenemos nuevamente Son de estos pares atemporales Que si bien no tienen como tanta popularidad Sino que ahorita la popularidad lo tienen los fórum Ahorita Creo que Pues es buena opción Diferente Un poquito Como les comenté al principio Adidas le está echando muchas ganas Me parece Para combatir esto Que lo tiene como muy ganado Nike En el aspecto de los tenis retro Y Adidas ahorita con los tom tenis Con los fórum Mirad que se lo está rompiendo durísimo En esta ocasión, bueno Tenemos este par Que me parece que es de piel Sí, efectivamente Aquí adentro nos dice Que es de piel vacuno El forro textil Y la suelda, obviamente Pues sintética ¿No? Por lo que veo aquí Bueno, toda la parte de todo Los musulaterales y todo Sí es de piel También esta parte de De las agujetas Que si nos podemos Si lo podemos ver Se dicen dos colores O sea, esta parte es amarilla Y esta parte Ya no es Tan de piel lisita Sino aquí ya tenemos un suede El suede también lo tenemos aquí Y lo tenemos En toda esta parte de aquí atrás Y lo tenemos en las líneas De Adidas Es este suede Que, bueno Es un suelcito No sé si sea de la mejor calidad No creo Pero sí Tiene esos detallitos Como por ejemplo Esta parte Está muy curiosa Porque aquí tenemos Una mallita Un mesh Abajo del collarín La verdad es que Es raro Creo que no me esperaba Que tuviera esto aquí Bueno En cuanto a la lengüeta Bueno Lo medio de los tenis Es de textil Bueno Tenemos nuevamente El mesh Que tenemos aquí a un lado Nada más que Aquí es azul marino Y en esta parte De la lengüeta Es blanco Y aquí arriba tenemos Pues un textil Ya más diferente ¿No? Algo que me gustó Es que No tiene como el clásico Logo de Adidas O que dice Top 10 O algo así Sino que tiene esta parte Del trifold En varios colores Uno encima del otro Creo que es un bonito detalle Este trifold También lo podemos encontrar Así con los tres colores Que componen este par Lo podemos encontrar dentro En la plantilla Un bonito detalle Evidentemente El color que predomina Es el blanco Con estos Repito Esta combinación De colores Que se me hace Bonita Tenemos aquí El rojo Esta combinación Con el amarillo Y es un juego Pues padre ¿No? O sea que Una parte de roja Luego amarillo Esta parte de roja Esta parte amarilla Esta parte de roja Esta parte amarilla La verdad es que Bien Las agujetas Bueno las agujetas Son en un color Azul marino Azul oscuro Al color de la parte de tolbox La parte de atrás Todo esto Son muy sencillas Las que Creo que es como De las agujetas Más sencillas Que he visto En muchos pares Y algo que tienen Bueno padre Las que yo no se lo voy a cambiar Porque no se me hace bonito Es este juego De agujetas extra O extra laces En blanco No me encantan Las agujetas en blanco Las que se asuncian Muy Muy fácil Entonces Bueno Ahí se van a quedar En la caja La suela Bueno la suela Es el clásico patrón De unos tenis De hace muchos años Finales de los 80's Principios de los 80's Entonces Pues Es algo Completamente retro Evidentemente Ya no lo podemos usar Para jugar Basketball Y o si habrá que decir Pues Que valientes Ya no estamos Como acostumbrados a eso Es completamente Lifestyle Y le repito El precio Estuvo muy bien Creo que 1300 Es una cosa así Los compran Y creo que es una Muy buena opción Si los encontramos Con un buen descuento Y hasta aquí Este Unboxing y review De los Adidas Toppen Y eso es todo Por estos Toppen Cualquier otro comentario Dejamos ahí abajo Nos vemos en otro video Bye Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.